Ya han pasado 40 semanas desde que un espermatozoide fertilizara un óvulo y generara una nueva vida. Una única célula se ha desarrollado hasta constituir un feto completamente formado. Pero el calor y la placidez dentro del útero están a punto de ser alterados. El aire pasa por la tráquea y fluye a través de miles de ramificaciones, los bronquios. Este es el momento en el que empezamos a percibir y a explorar el mundo que nos rodea. Todo lo que hacemos responde al instinto. Incluso la lactancia. La leche de nuestra madre nos proporciona todos los nutrientes que necesitamos. Ingerimos aproximadamente medio litro al día. Es algo más que un alimento completo. También nos protege de un peligro oculto. Fuera del útero, las bacterias están por todas partes. Nuestro sistema inmunológico aún no está formado y no podemos combatir las infecciones por nosotros mismos. Sorprendentemente, nuestra madre se encarga de ello, gracias a la leche. Este extraño mundo nuevo que nos rodea es también muy ruidoso. Nos bombardean cientos de sonidos desconocidos. Con el tiempo, los sonidos fuertes acabarán dañando estas microvellosidades. Pero a esta edad, están en perfecto estado. Durante los tres primeros meses, aumentamos un cuarto de nuestro peso original cada mes. Afortunadamente, ese ritmo de crecimiento se ralentiza. De lo contrario, alcanzaríamos la escalofriante cifra de 134 toneladas en nuestro cuarto cumpleaños. El mismo peso que una ballena azul. A los ocho meses, nuestros sentidos funcionan perfectamente. Comenzamos a explorar lo que nos rodea. Y el sentido al que más recurrimos es al del tacto. Disponemos de receptores sensoriales por toda nuestra piel. Pero algunas zonas son más sensibles que otras. Las manos, la cara y la boca. A nuestro bebé, le están saliendo los dientes. Es doloroso, pero es una ventaja. Al fin podremos tomar alimentos sólidos. Hacia el año de edad, empezamos a interactuar con nuestro mundo. Somos menos dependientes de nuestra madre. Ahora podemos gatear y empezamos a explorar lo que nos rodea por nuestra cuenta. El deseo de explorar lo que nos rodea se va acrecentando conforme se desarrolla nuestro esqueleto. Estamos a punto de llevar a cabo una de las mayores proezas de nuestra vida. Aprender a andar.